Soy Arturo Llorente Rodríguez de Arevalo, de la provincia de Ávila y nada aquí estoy trabajando en la flotación de mi padre y de mi tío y bueno ovino claro ovino de leche y bueno pues aquí estamos luchando. Yo estudié medioambientales, forestales y bueno al final pues me tira la familia y el campo que tenemos por aquí y bueno me gusta mucho esto y aquí estoy. Desde tres años para acá pues sí puedo decir que estoy muy contento, cada día el trabajo es diferente porque siempre tienes retos nuevos y bueno vas aprendiendo de los animales día a día y el campo pues cambia continuamente. Esta semana pues nos hemos encontrado con la gran nevada, el temporada llamado Filomena y bueno pues aquí estamos luchando. Salimos todos los días con las ovejas al campo y bueno pues esta temporada pues nada ahora vamos a estar 15 días por lo menos un mes que tienen que estar cerradas en casa. Eso supone más trabajo y un coste superior. Habitualmente pues estamos unas tres o cuatro horas con ellas en el campo, las sacamos a los pastos y bueno pues ahora con la nieve y con el frío pues hay que tenerlas en casa para ver si las tierras pues pues están mejor. Esto supone un coste mayor porque claro tienes que alimentarlas, tienen que estar en casa, tienes que echar más tiempo pues en preparar la comida y demás. Los animales pues oye, están en el campo, se relajan, dan un paseo, vienen luego descansan tranquilamente en casa y ahora pues bueno están, ellas no lo asumen el tener que estar en casa y dicen por qué. Cada día vienes a las 7 de la mañana y no sabes qué te vas a encontrar, no sabes qué vas a tener que hacer. Vamos, sí que sabes lo que tienes que hacer pero no sabes qué te vas a encontrar con los animales porque cada día hacen una cosa diferente, tienes que hacer una actividad diferente. Por ejemplo con la nevada pues llegamos y lo primero ir a rescatar a diferentes personas del pueblo y luego ir a limpiar el pueblo junto con otros agricultores para permitir el acceso de los vehículos. En las noticias siempre salen por las ciudades y los pueblos que tienen mucha nieve y que van los quitanieves pero al final las personas del campo son las que están al pie de cañón, estando limpiando las carreteras, ayudando a las personas del pueblo, ir en el tractor a poner pan al pueblo para traer a la gente, que estábamos sin pan, aquí estábamos incomunicados. Cogimos por todas las casas a ver quién necesitaba pan o lo que necesitesen y fuimos en el tractor a por ello, al pueblo. Al final como encima este pueblecito es pequeño pues te ayudas entre unos y otros, claro.